Mira, vas a ver, diablo de amores Mi condena, morir en tu piel, oye Mira, vas a ver, diablo de amores Mi cosa buena, quererte mujer Soy de la calle, representando el barrio Soy mi escenario en las esquinas de New York Entre violencia e indiferencia Como el pan de cada día, soy suma viviente Y yo, gente decente Soy de venta, tratando de encontrar la felicidad Entre tanto ruido y arrastrividad A veces tras la reja, a veces desde afuera Yo quiero algo más que el libro está condicionado Mira, vas a ver, diablo de amores